Iniciamos. Bien. Bien. Muchas gracias, Lourdes. La verdad es que no puedo sino apreciar el trabajo que hace el capítulo de Ingeniería Económica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros liderado por ti. La verdad es que mucha gente no comprende lo que significa mantener una institución como el Colegio de Ingenieros y eso es producto del esfuerzo que realizan los distintos miembros. Yo quiero resaltar la labor que realiza Lourdes Carreras en el capítulo de Ingeniería Económica y decir que es muy importante la labor de la economía. Mucho se habla del ESG, Environmental, Social and Governance, Ambiental, Social y Gobernanza. La cuestión de gobernanza tiene que ver con la cuestión económica de nuestro país y es fundamental. Del cuero salen las correas. No cabe la menor duda. Y lo que necesitamos es cuidar el medio ambiente, desarrollar socialmente nuestro país, pero también promover la economía de nuestro país. Por eso es que también es muy importante la colaboración y el esfuerzo que hace el ingeniero Luis Baba Nacau, un hombre absolutamente comprometido con el Perú, un hombre que nos apoya en el Colegio de Ingenieros, en el Consejo Departamental, no solamente a través de la Comisión de Auditoría, porque a quién se le escoge para que audite las labores de un colegio de ingenieros, sino es a una persona que tiene toda la transparencia del mundo. Pero también por sus capacidades. La capacidad del ingeniero Luis Baba Nacau es extraordinaria, la admiramos todos y por eso es que estamos a la expectativa de escuchar su presentación. Yo quiero reiterar mi felicitación al capítulo, quiero reiterar mi felicitación a Lourdes y por supuesto a Lucho Baba, que nos va a ilustrar con todo su conocimiento en las perspectivas económicas y financieras del 2023, que como todos los peruanos esperamos que sea mucho mejor que las del 2022. No cabe la menor duda que la pandemia, no cabe la menor duda que los enfrentamientos y la violencia que hemos visto en estas últimas semanas van a tener un impacto. Pero como decía Basadre, el Perú es más grande que sus problemas y estoy seguro que vamos a salir adelante. Fuerza Perú, fuerza Perú, fuerza Perú, y que todos nos beneficiemos de que el Perú tenga más bienestar y un futuro muy promisorio. Muchísimas gracias y por supuesto inauguro esta charla. Gracias. Muy buenas noches con todos. Soy el ingeniero Augusto Varas, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa. Como dijo Roque, nuestro capítulo está en constante actualización y por ende a todos los colegiados. Y más que nada en estos temas tan hierenes donde hay muchas variables exógenas. En este titulado que le hemos puesto, Proyección Económica Perú 2023, tenemos al ingeniero Luis Babanacau como nuestro expositor. Él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en microfinanzas y desarrollo social de la Universidad Alcalá de Henares. Ha sido miembro del directorio de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Exterior de los Andes y España, Estev Andes, del Banco de la Nación, de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, hoy Superintendencia del Mercado de Valores. También ha sido miembro de la Empresa Siderógica del Perú, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, de Cemento Norte Pacasmayo, de Petro Perú, de la CONAM, de Química del Pacífico, de Agroindustrial Paramonga, de la Corporación UOM, entre otras. Ha sido presidente del directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, de Inversiones COFIDE, del Fondo Nacional de Medio Ambiente, entre otras. Actualmente, él se desempeña como presidente del Grupo La Positiva y es miembro del directorio de Empresas Relacionadas a los Sectores Financieros, Auroindustria, Comercio, Servicios y Tecnológicos. Ingeniero Luis Babanacao, me complace presentarlo y el micrófono es suyo. Adelante. Gracias, Augusto. Gracias por las palabras, Roque. Gracias, Lourdes, por la invitación. Hemos preparado una conferencia. Si me permiten, voy a levantar la conferencia para que ustedes la puedan apreciar. A ver, me avisan si está correcta. ¿La ven? ¿Ven la presentación? Sí, sí se ve. Se ve. Ok, perfecto. Bien. El tema que nos convoco hoy día es perspectivas económicas y financieras para el año 2023. Hemos preparado 60 láminas para 60 minutos y esta es la agenda que vamos a llevar. Primero vamos a ponernos en el escenario del mundo, de Latinoamérica, el Perú. Y después vamos a ver las variables, ¿no? Cómo se presentan las variables para tener idea de qué puede pasar en el Perú en lo que resta el año. Y al final, dos láminas de reflexiones finales, ¿no? Y espero que sea provechoso estos 60 minutos que vamos a estar juntos. Primero una mirada al mundo, ¿no? Después del COVID, hemos tenido no solamente COVID, pandemia, sino confinamiento. Y hemos tenido después un problema con barcos. No había suficientes barcos para trasladar las mercaderías. Los contenedores no estaban en sus sitios. Los puertos estaban congestionados, ¿no? Y producto de toda esa logística que estaba parada y que después empezó a caminar otra vez, se incendiaron algunas fábricas en el mundo. Una que producía chips, por ejemplo. El 25% de la oferta de chips en el mundo se incendió. Y entonces varias de las empresas en el mundo estuvieron paradas porque no podían completar su producción, ¿no? Pero no solamente eran chips, sino todo era el problema de abastecimiento en el mundo. Después tuvimos la invasión de Rusia a Ucrania, algo que no estaba en el mapa, ¿no? Y Rusia y Ucrania son los mayores abastecedores de granos del mundo. El maíz, el trigo, el aceite, el girasol, provienen básicamente de esas zonas, ¿no? Y entonces vimos cómo los alimentos subían de precio. Y también Rusia es un importante abastecedor de gas a Europa principalmente. Y entonces no solamente fueron alimentos, sino también de energía, ¿no? Y en la época de la pandemia y después había recesión y entonces los bancos centrales aplicaron sus políticas monetarias para evitar daños mayores en las economías y entonces emitieron mucho dinero. dinero que no tenía base de producción, pero que no hizo daño porque el mundo estaba recesado. Y entonces inyectaron dinero a las economías para evitar daños mayores, con lo cual bajaron las tasas de interés para que el crédito sea más barato, para que la gente se endeude y salga a comprar y se rectiven las economías, ¿no? ¿Y qué ha pasado hoy día? Hoy día las economías están volviendo a la normalidad y hay mucho dinero en el mercado. Y entonces ahora hay que hacer todo lo contrario. Hay que retirar ese dinero que se emitió en la época de la pandemia principalmente y hay que subir las tasas de interés para que haya menos crédito, haya menos compradores y las empresas, digamos, sientan la necesidad de que como han bajado las ventas, hay que bajar los precios, ¿no? Y producto de todo esto, hay inflación importante hoy día en el mundo, ¿no? Y hoy día estamos viendo que no solamente hay inflación en el Perú, sino en realidad en todo el mundo. Ahora vamos a ver cifras, ¿no? Estas son las proyecciones del Fondo Monetario que han sido publicadas este mes, ¿no? A la izquierda para el mundo, el año pasado el mundo creció 3.4, este año 2.9, ¿no? O sea, menos que el año pasado. Estados Unidos del año pasado creció 2, este año 1.4. La zona ahora 3.5, este año 0.7. Oriente Medio y Asia Central 5.3, este año 3.2. Asia Emergente y en Desarrollo, ¿no? De 4.3 sube a 5.3. Aquí está la India, que es uno de los pocos países que en plena pandemia siguió creciendo de una manera extraordinaria, ¿no? América Latina y el Caribe, el año pasado creció 3.9, este año se prevé que va a crecer la mitad 1.8. O sea, los pronósticos en general no son tan buenos, ¿no? Este, para este año, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos globales hoy día? Bueno, el tema de los fletes se está normalizando. Los fletes subieron 3, 4, llegó un momento en que estaban 5 veces por encima de los precios normales. Hoy día, digamos, están, digamos, mucho más moderados. Ahora vamos a ver las cifras de cuánto han subido los fletes desde la prepandemia hoy día, ¿no? Y los problemas de logística y abastecimiento se están normalizando poco a poco. Por ejemplo, en el ramo de automóviles, hace dos años se dejaron de producir 10 millones de automóviles. El año pasado, 3 millones, 5 millones de automóviles. Y este año se prevé que solamente se van a dejar de producir 3 millones de automóviles, ¿no? Producto de que no hay el abastecimiento debido a insumos. La invasión de Rusia a Ucrania no solamente ha sido eso, sino Rusia tiene una alianza de defensa con China, ¿no? Y ustedes han visto la Armada China parada frente a Taiwán, ¿no? Corea del Norte lanzando misiles a la costa de Japón, ¿no? Y la OTAN, digamos, apoyando Ucrania y Estados Unidos. El tema podría llegar a mayores. Esperamos que no, pero hay que estar atento a esto, ¿no? Como les dije, todos los países están hoy día en la etapa de subir tasas, de retirar dinero del mercado, pero esta es cirugía mayor, ¿no? Si no se hace con cuidado, podría llevar una recesión. Así que todos los bancos centrales están actuando de una manera fina, de tal manera de subir tasas, tratando de evitar una recesión que dañe las economías. Y hay este riesgo que se llama esta fracción, que es vivir varios años con inflación relativamente alta y con crecimientos bajos, ¿no? Y esta es una posibilidad, sí. Es una posibilidad de que este año y dos años más probablemente vivamos en un mundo medio raro con inflación relativamente alta y con recesión. En el Perú, hemos tenido la elección de Pedro Castillo como presidente, ¿no? Hemos tenido cinco gabinetes en 17 meses, ¿no? Hemos batido récord mundial, no solamente en tener tantos presidentes en tan cortos años, sino también, digamos, más de 70 ministros en 16 meses, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Y la verdad que teníamos Castillo para rato, ¿no? Castillo tenía asegurados los 44 votos que les permitía, digamos, que no lo vaquen, ¿no? Y su rating en general en el país era bastante bajo. Esta es la encuesta de Gallup, ¿no? Y como ustedes verán, entre los presidentes de Latinoamérica, antes del golpe, Castillo tenía una de las más bajas popularidades, ¿no? Bukele, sin lugar a dudas, de El Salvador, se iban todos los premios, ¿no? El Congreso tenía una misión importante que era vacar al presidente, ¿no? Pero no tenía los votos suficientes para ello, ¿no? Sin embargo, dos días antes del intento, del tercer intento de vacancia, salieron estos tres personajes, Sara Goray, ¿no? El jefe de gabinete de asesores del ministro de vivienda y el jefe de inteligencia, ¿no? A mostrar pruebas y declaraciones de que sí, efectivamente, el presidente estaba comprometido con actos que no eran propios de su investidura, ¿no? Y entonces tuvimos el autogolpe de Pedro Castillo, ¿no? Se vio acorralado y él decidió, ¿no? Mejor, este, cerrar el Congreso y reorganizar el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Y el Tribunal Constitucional. Y por primera vez en el Perú, el sector público funcionó eficientemente, ¿no? Una votación que tenía que ser a las tres de la tarde se adelantó a las once de la mañana y se logró algo imposible un día antes, 101 votos de 130 votos y se vacó a Pedro Castillo, pero no solamente eso, ¿no? Se apresó al presidente en tiempo récord saliendo de Palacio yendo a la Embajada de México, ¿no? Y se juramentó también al nuevo presidente en tiempo récord, ¿no? Es la primera vez que las cosas se hicieron tan rápidamente y tan eficientemente, ¿no? Y lo que no estaba previsto era qué iba a suceder después de la asunción de Volvarte, ¿no? Y hemos visto algo que no esperábamos que suceda en el Perú, ¿no? Y hemos tenido dos meses de bloqueos, de tomas de aeropuertos, de incendios de comisarías, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy día las cosas están muy tranquilas, ¿no? Pero han habido momentos en que habían cien bloqueos de carreteras en el país, hoy día son treinta, digamos, está mucho mejor, ¿no? Pero hemos tenido vándalos atacando complejos agroindustriales en Ica o atacando complejos mineros en el sur del país principalmente, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la tarea del Congreso en los próximos meses probablemente modificar la norma constitucional, adelantar las elecciones y hacer algunas reformas políticas antes de las elecciones para no repetir otra vez, ¿no? El plato, ¿no? Esta es una encuesta de la TOC 2020, ¿no? Donde se destaca Perú, ¿no? Como, como que su población no está satisfecha con la democracia, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿está usted, digamos, satisfecho con la democracia en el país donde vive? Y el 11% de los peruanos, ¿no? Están satisfechos, el diferencial, ¿no? ¿No? Y esto es algo preocupante y probablemente parte de lo que hemos visto estos dos últimos meses tiene que ver con la insatisfacción de la gran mayoría de la población peruana con el, cómo se maneja, digamos, el poder en el Perú, ¿no? Este es un índice de deterioro del sistema, ¿no? Es una encuesta de Ixos, ¿no? Donde se compara la encuesta peruana con el promedio mundial, ¿no? Y las preguntas son, ¿la economía está manipulada para favorecer a los ricos? En el Perú, el 67% contesta que sí, y el promedio mundial es 64. Los políticos no se preocupan por personas como uno, 69 Perú, 63 promedio mundial. ¿Se necesita un líder fuerte para devolver el poder a todos? 62% dice que sí en el Perú, 59 en el mundo. Los expertos no entienden la vida de personas como uno, 70% en el Perú, 59 en promedio mundial. Y para arreglar el país se necesita un líder que rompa reglas, 48%, 45 en el mundo, ¿no? Este, creo que aquí está más o menos el sentimiento de los peruanos, ¿no? De cómo, digamos, expresan, digamos, su posición. Pero no todos son noticias malas, ¿no? Tenemos noticias buenas también, tenemos un Banco Central bien parado, tenemos un presidente de Banco Central de los mejores del mundo, sin lugar a dudas, el mejor de Latinoamérica, seguramente que sí. Y todos sus directores tienen el pergamino como para sentarse ahí. Y este presidente con diferentes directorios ha logrado, pues, consolidar el Banco Central y la política monetaria del país. más adelante vamos a ver la cifra. También es muy meritorio la labor que ha hecho Socorro Geisen en la superintendencia. Más o menos el 80% del sistema financiero está concentrado en la banca y hoy día toda la banca es grado de inversión, ¿no? Esto es prevención, es algo que no había sucedido en los últimos 100 años en el Perú, ¿no? Pero la superintendencia ha estado muy bien manejada también desde los años 90 hacia hoy día. Y sin lugar a dudas el premio mayor se lo lleva al Ministerio Público. Esa mujer ha sido muy valiente, se enfrentó con el poder, ¿no? Y este ha tenido éxito, ¿no? Por lo menos hasta el momento, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones para los próximos meses? Bueno, la pandemia y todo lo que ha venido después ha incrementado la pobreza y la informalidad, ¿no? Todo lo avanzado en los últimos 15 años ha vuelto a la posición original, ¿no? La inflación ha castigado los ingresos de las familias, los precios se han incrementado de una manera importante, pero los sueldos no. Y entonces, sí, esto daña, digamos, las economías de las familias de una manera importante y las políticas monetarias receptivas que se han implementado para frenar la inflación, ¿no? Afectan, digamos, en general a la economía, ¿no? Pero es un mal necesario para lograr que la inflación que hace daño a los más pobres es ceda, ¿no? Y últimamente hemos tenido problemas de estabilidad política y social que aparentemente están cediendo, qué bueno, ¿no? Pero que tenemos que ver con cuidado para los próximos meses. Y ahora vamos a ver cuál es la situación del país viendo algunas variables financieras y económicas, ¿no? Primero, el tipo de cambio que es muy importante, ¿no? El Perú, como ustedes saben, eminentemente es un país minero por excelencia, ¿no? Más del 60% de lo que Perú exporta son minerales y la historia dice que cuando el precio de los minerales está alto, Perú está bien, ¿no? Y esta curva verde que ven aquí es el precio del cobre, que es el principal mineral que Perú exporta. Y lo que dice este gráfico es que históricamente cuando el precio del cobre está alto, estas barras son crecimiento económico, Perú crece. Cuando el precio del cobre baja, Perú crece menos. Cuando el precio del cobre sube, Perú crece. Cuando baja, Perú crece menos. Y esto se ha repetido en la historia, pero como verán ustedes, en estos dos últimos años, el precio del cobre ha estado alto, pero Perú no ha crecido, ¿no? Lamentable, ¿no? Y esto es gestión básicamente de qué está pasando en el Perú. Y aquí están el precio de los principales minerales que Perú produce y exporta, ¿no? La cifra que está en el medio en porcentaje es el cuánto ha subido el precio del mineral desde la prepandemia hasta hoy día, los últimos 38 meses. El precio del oro está 20% por encima del precio de la prepandemia. La plata está 21% por encima de la prepandemia. El cobre está 46% encima de la prepandemia. El CIN 34, el plomo 7 y el estaño 51%, ¿no? O sea, Perú debería estar pues bollante, ¿no? Sin embargo, ustedes ven que el crecimiento económico del país no está tan bien. Otros commodities. El azúcar ha subido desde la prepandemia 42%. Qué bueno para los cinco ingenios azucareros, ¿no? Los balances están buenísimos de estas cinco azucareras. Miles de peruanos siembran maíz amarillo duro que coman los pollos, ¿no? Acá hay miles de peruanos que siembran maíz, ¿no? Qué bueno que haya subido 85% el precio, ¿no? De estos agricultores, qué malo los que comemos pollo que tenemos que comer un pollo más caro, ¿no? El harina de pescado ha subido 27% en los últimos 38 meses, el café ha subido 47%, el cacao ha subido 8% y va por buen camino, hay problemas en coste de marfil y gana, y el arroz ha subido 10% con respecto a la prepandemia, ¿no? O sea, hay un sector de la población que produce estos granos, esta harina de pescado, esta azúcar que probablemente le esté pasando diferente a los demás peruanos porque qué bueno, los precios han subido para ellos. Y entonces, la balanza comercial de Perú para este año y para el siguiente año está positiva, como ven acá a la derecha, está positiva 7 mil millones, ¿no? Eso significa que Perú exporta e importa y este año Perú va a exportar 7 mil millones más de lo que importa, ¿no? Qué bueno, esto es bueno para el tipo de cambio, ¿no? Es bueno en general para los peruanos porque parte de lo que consumimos es importado, ¿no? Y si hay superávit en la balanza comercial quieren decir que hay dólares, ¿no? Hay divisas, ¿no? Y eso se refleja aquí en las reservas internacionales del Banco Central. La cifra última del 22 de febrero es que el Banco Central tiene 74 mil millones de dólares en barras de oro, dólares, yenes y euros depositados en bancos triple A en el mundo. Este es el ahorro del Banco Central. Nadie puede tocar este dinero. El Banco Central ahorra para las malas épocas como las de ahora, ¿no? Y ustedes han visto en el Perú ha pasado de todo, de todo, inclusive un autogolpe, dos meses de bloqueos de carreteras, líos terribles en el país y el tipo de cambio está igual que a comienzos de año. ¿Quién puede explicar eso? ¿No? Y ese es el buen manejo del Banco Central de Reservas sin lugar a dudas. ¿No? Ha tenido la previsión de ahorrar divisas y yo recuerdo que en el año noventa en que hubo el cambio de gobierno y Alan García dejó el gobierno en su primer periodo, dejó las reservas en negativo 136 millones y fíjense cómo se ha ido construyendo las reservas internacionales del país, ¿no? Algo increíble. Y algo también, un dato importante es de que si ustedes suman todo el ahorro de los peruanos en bancos en soles y lo convierten a dólares, eso es 54 mil millones de dólares. Y el Banco Central tiene 74 mil millones, ¿no? Esto quiere decir que si algún día la gente se asusta, los empresarios se asustan y corren a cambiar sus soles a dólares, el Banco Central podría cambiarle todos los soles que hay en depositados, en depósitos en los bancos, en soles, se los podría cambiar a dólares el Banco Central y todavía le sobrarían 20 mil millones de dólares. Esta es la gran fortaleza que tiene el Perú hoy día, ¿no? Y por eso han visto ayer el tipo de cambio está en 382, que es el mismo cambio de comienzos de año. Con todas las cosas que han pasado en el país, esto no lo entiende alguien que está fuera del país porque no conoce las cifras, ¿no? Pero no solamente eso, si ustedes ven en la pantalla a la izquierda, la deuda pública peruana es 33% del PIB, que es menos que la chilena, que la colombiana y que la brasilera, ¿no? Y las reservas internacionales con respecto al PBI de Perú son grandísimas, ¿no? Son 10 puntos más que la brasilera, que la colombiana y que la chilena, 14 veces más que la chilena, ¿no? Esto es lo que se llaman fundamentos, ¿no? El Perú tiene fundamentos, ¿no? Y entonces están pasando cosas muy graves en el Perú, pero, digamos, la economía puede seguir fluyendo de una manera buena. y todos los meses el Banco Centrada hace encuestas, la última encuesta es de enero, ya se encuesta a los economistas, a los banqueros y a las empresas no banqueras, y esta es la última encuesta, la pregunta es, ¿cuánto cree que valdrá el tipo de cambio a fin de año? Y para el año 23, los analistas dicen 3.85, los banqueros dicen 3.90 y las empresas no banqueras dicen 3.90, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre decir que va a pasar los 4 soles, y el próximo año muy parecido, ¿no? Inclusive los banqueros piensan que el próximo año el tipo de cambio va a bajar, ¿no? Fíjense qué buena noticia para el país, ¿no? Tipo de cambio estable, no obstante todos los líos que hay, ¿no? Y este cuadro también es bien interesante, abajo a la derecha está Perú y dentro de un círculo verde dice 9%. Los círculos verdes son de evaluación y esto es los últimos 22 años. ¿Cuánto se ha devaluado el sol con respecto al dólar en los últimos 22 años? 9%, nada más que 9%, en 22 años. En cambio, fíjense, el yen japonés se ha devaluado 34% en 22 años. Eso quiere decir que de lejos el sol peruano es una moneda más dura que el yen japonés en los últimos 22 años. Algo increíble, ¿no? El peso chileno se ha devaluado 56%, el sol peruano solamente 9% en los últimos años. y miren arriba la devaluación de Colombia, México, Brasil, Argentina, ¿no? La moneda peruana es la moneda digamos más sólida de los países latinoamericanos que tienen monedas sin lugar a dudas y una de las monedas más duras del mundo sin lugar a dudas. Aquí podemos comparar con China euros y la moneda israelita, ¿no? La moneda peruana es de las más duras del mundo como ustedes verán, ¿no? Y entonces estos son lo que se llaman fundamentos, ¿no? Y estas son las buenas noticias que tiene Perú. ¿Cómo va la inflación? ¿No? Aquí en el cuadro de la izquierda verán abajo en estos últimos 30 años la inflación de Perú restando los dos últimos años la inflación del Perú en promedio es más o menos 3.5 por ciento al año ¿no? Y ustedes acordarán pues de la época de Alan 1 ¿no? Las las inflaciones que teníamos ¿no? Aprendimos entregamos el Banco Central a buenos a buenos gestores ¿no? Y el Banco Central se ha encargado de administrar las variables para tener inflaciones que han sido las más bajas de América Latina Panamá y Perú tienen las inflaciones más bajas de América Latina en los últimos 30 años ¿no? Y fíjense en los últimos dos años la inflación ha sido 6 y 8 por ciento ¿no? Y la política del Banco Central es con objetivo de inflación y el objetivo de inflación en los últimos años ha sido no menos de uno y no más de 3 por ciento de inflación pero en los dos últimos años hemos tenido 6 el doble y el año pasado 8 46 casi casi el triple de la inflación ¿no? Esta es una inflación digamos este perdón la función principal del Banco Central es proteger el poder adquisitivo de la moneda peruana ese es el objetivo principal que tiene el Banco Central y como ustedes verán ¿no? si el Banco Central tiene como objetivo que la inflación sea entre 1 y 3 y la inflación es 6 o casi 9 parecería que el Banco Central no ha cumplido con su misión ¿no? pero en realidad como vamos a ver más adelante el Banco Central no ha tenido responsabilidad porque la inflación que hoy día estamos viviendo no proviene del país sino viene a través de productos importados básicamente ¿no? ¿cuánto se prevé que va a ser la inflación este año? la mitad del año pasado entre 4 y 4.5 probablemente sea la inflación en esa curva a la derecha podrán ver que la inflación ya no está creciendo anualizada sino más bien se está moderando ¿no? así que probablemente este año la inflación al final del año sea una cifra la mitad de lo que fue el año pasado probablemente todavía ¿no? este los primeros meses del año la inflación puede ser alta pero digamos va a ser probablemente aquí están a la derecha están ¿cuánto ha subido el precio de algunas variables entre la prepandemia diciembre del año 19 contra octubre del año pasado ¿no? y como ustedes verán ahí los aumentos de precio han sido pues muy altos ¿no? petróleo gas natural ¿no? GLP gasolinas ¿no? altísimo trigo ¿no? eh noventa y seis por ciento de incremento a maíz setenta y cuatro aceite soya ciento cuatro fertilizantes ciento setenta y cinco ¿no? y fletes sesenta y siete por ciento ¿no? hoy día ¿no? los fletes llegaron a costar tres veces cuatro veces ¿no? este hoy día se ha moderado pero fíjense ¿no? la inflación de estos elementos ha sido crucial pues y para nosotros casi todos estos elementos importan ¿no? y entonces hemos tenido inflación importante importada y aquí está digamos la inflación de Perú ¿no? y la inflación de algunos países representativos y verán de que la inflación de Perú de los últimos doce meses ha sido ocho punto cinco pero no solamente Perú ha tenido inflación sino hacia la izquierda Alemania la eurozona Inglaterra Chile Colombia han tenido inflaciones más altas que Perú y hacia la derecha México Canadá Estados Unidos también han tenido inflaciones muy importantes ¿no? la inflación de Perú es una inflación importada ¿no? y entonces eso exime al Banco Central de la responsabilidad que ha tenido en el manejo de esta variable ¿no? eh los precios se están moderando ahí está por ejemplo el precio del trigo ¿no? y en los círculos verán ha bajado de cuatro treinta y uno a tres ochenta y seis ¿no? ha bajado casi cincuenta dólares la tonelada el precio del maíz ha subido diez dólares la tonelada el aceite de soya ha bajado de mil setecientos a mil trescientos casi doscientos dólares la tonelada y el precio del petróleo ha caído ochenta y cuatro setenta y siete casi siete dólares por barril ya aparecen digamos algunos indicadores eh que nos indican de que algunos precios están cediendo en los mercados ¿no? ¿y qué está haciendo el banco central y los bancos centrales de todo el mundo? están subiendo las tasas de interés para que haya menos crédito para que la gente pida menos crédito y salgan a comprar con menos dinero ¿no? y entonces los precios no subirán sino todo contrario bajará las barras rojas son la FEP de Estados Unidos hoy día la tasa de referencia que ha fijado la FEP de cuatro setenta y cinco y la tasa del banco central es siete setenta y cinco ¿no? si el banco central le está empujando la tasa ¿no? hoy día hay una pausa pero probablemente la siguiente subida en Estados Unidos sea en marzo y en mayo y el banco central también probablemente va a seguir o se va a adelantar a la FEP en marzo y mayo y seguramente va a subir ¿no? un cero veinticinco más por cada vez a esta tasa ¿no? y después probablemente en el segundo semestre hay una pausa y empiecen a caer las tasas de interés y ahí vamos a ver todo lo contrario a lo que hemos visto en esta subida de tasas ¿no? y van a aparecer oportunidades de inversión muy interesantes ¿no? tengan en mente y empiecen a pensar en qué invertir cuando las tasas de interés empiecen a bajar ¿no? es algo interesante y mientras el banco central está tratando de subir la tasa y retirar dinero del mercado el congreso y el gobierno central están haciendo todo lo contrario están tratando de inmundar de dinero al mercado ¿no? digamos permitiendo que se retiren los fondos que tienen los trabajadores en las AFPs que retiren CTS para llevar una vida mejor en esta época difícil sí pero están comprometiendo el futuro de las pensiones o del futuro cuando se queden sin trabajo ¿no? esto es una decisión bien delicada ¿no? pero parecería que el gobierno y el congreso están apuntando a que haya más liquidez en un momento en que el objetivo principal es que haya menos inflación que es el impuesto más menos deseable para la gente más pobre del país ¿no? bien y acá este hay una encuesta de Ixos sobre qué ha pasado con la gente ¿no? con el gasto familiar ¿no? porque los sueldos no han subido con la inflación y entonces cómo se las han ingeniado para poder vivir en esta etapa tan dura ¿no? y y qué se ha recortado el 32% ha recortado compra de ropa artículos personales el 29% ahora está comprando menos alimentos el 27% sale menos a la calle a comer a divertirse fuera del hogar el 18% ha recortado viajes cine espectáculos ¿no? 14% que debe ser los del estrato no ha recortado gastos porque ese estrato generalmente este vive en abundancia consumo de agua y energía el 10% consumo de artículos de limpieza 8% educación he cambiado a mi hijo de colegio privado a un colegio público o no lo he mandado a estudiar 5% y compra de mueldos y artefactos eléctricos 1% ¿no? o sea si hay un impacto de la inflación en las economías familiares y en el mercado ¿no? la gente entonces tiene que racionalizar sus gastos y ahí ven más o menos este la tendencia en la encuesta mensual del banco central los analistas económicos dicen que la inflación de este año va a ser 4.8% los banqueros dicen 4.65% y las empresas no banqueras dicen 5% ¿no? entonces casi hay un consenso de que la inflación se va a reducir este año a la mitad ¿no? probablemente no al comienzo sino en el segundo semestre de este año empiecen a verse digamos precios que están cayendo en el mercado ¿no? ¿cómo va el crecimiento económico? esto es digamos la expectativa del banco central las proyecciones del banco central para este año 2.9% de crecimiento económico expresado como PBI ¿no? como ustedes verán ahí inversión privada ¿no? creciendo 1% inversión pública creciendo 0% ¿no? estos dos motores están apagados ¿no? y es por eso que el país digamos este no va a crecer lo que quisiéramos que crezca ¿no? este la inversión pues privada es el motor del desarrollo económico en el país ¿no? y en épocas como esta la inversión pública ayuda ¿no? debería salir la inversión pública pero hay problemas de gestión ha habido cambio de autoridades entonces es muy difícil pedir de que la inversión pública crezca ¿no? abajo a la izquierda verán el crecimiento del año 23 mi apreciación es que no vamos a crecer 2.9 sino más o menos 2% este año pero 2% no es suficiente para el Perú ¿no? todos los años salen al mundo laboral 375.000 jóvenes a trabajar y para que haya empleo para 375.000 jóvenes se necesita que Perú crezca más de 4% y si Perú crece 2 la mitad de 4 quiere decir que van a haber mucha gente desempleada más gente desempleada en el Perú porque este no va a haber la oferta de empleo suficiente para eso ¿qué sectores de la economía van a crecer este año? minería manufactura primaria agroexportaciones que está creciendo muy bien ¿qué sectores van a decrecer? construcción y agro tradicional ¿no? ustedes estarán viendo que los climas están cambiando ¿no? especialmente hay mucha lluvia hoy día en el norte del país parece que hay indicios de un fenómeno del niño ¿no? y como la gente las tasas de interés están altas ¿no? la gente está mirando está postergando digamos la adquisición de vivienda ¿no? y el trabajo virtual también este hay mucha oferta de oficinas hoy día en el mercado entonces probablemente este construcción tampoco vaya este a crecer en la encuesta del Banco Central de enero ¿no? los banqueros dicen de que el Perú va a crecer 2.5 los analistas económicos dicen que Perú este año va a crecer 2.1 y las empresas no banqueras 2.8 ¿no? o sea hay un consenso de que Perú va a crecer alrededor de 2% ¿no? que como les digo no es suficiente digamos para las necesidades del Perú y en la encuesta de enero ¿no? cuando se le pregunta a los empresarios banqueros peruanos ¿no? ¿cómo ve la economía tres meses y cómo la ve a 12 meses esas flechitas que ven ahí están hacia abajo en color rojo quiere decir que son más pesimistas ¿no? cuando se le pregunta el sector donde usted desarrolla actividades a tres meses a 12 meses ¿cómo lo ve? también sus apreciaciones son negativas cuando se le pregunta la situación de su empresa a tres a 12 meses flecha roja hacia abajo ¿cómo ve la demanda de sus productos a tres a 12 meses también pesimista ¿no? cómo ve la contratación de nuevo personal a tres a 12 meses y usted va a invertir a tres a 12 meses y todas las fechas están para abajo estamos en una situación de pesimismo y esto tiene que ver con la confianza del consumidor ¿no? y se ha deteriorado la confianza del consumidor especialmente cuando uno ve digamos la televisión ve los periódicos y ve las marchas y todos los desmanes que hay en el Perú ¿no? estamos llegando a un punto de inflexión creo y espero que la gente reaccione ¿no? hay un economista que se llama el Mercuba que dice que este caos que vive el Perú este va a acabar porque la gente quiere trabajar ¿no? y probablemente tenga tenga sentido lo que dice ¿no? las crisis también se manifiestan en las instituciones financieras ¿no? y hemos tenido en estos últimos tres años algo que se llama el Fly to Quality ¿no? que dice que cuando la gente tiene temor la gente corre a lo más seguro ¿no? en el Perú eso ha sido cambiar soles a dólares sacar su plata de una institución chica y mandarle una más grande o simplemente cambiar sus soles a dólares y llevarlos afuera a un lugar más seguro ¿no? hemos vivido ese efecto en estos últimos tres años y se supone que han salido del país cerca de 20 mil millones de dólares y felizmente que el Banco Central tenía reservas ¿no? y no ha sucedido nada grave en el Perú al contrario las reservas han crecido en estos últimos tres años ¿no? qué bueno qué previsor que ha sido del Banco Central ¿no? en estos últimos tres años de la prepandemia hoy día estas son cifras hasta diciembre del año pasado la banca múltiple ha crecido 22.8% las cajas municipales 15% los depósitos en los bancos y en las cajas municipales los depósitos en las financieras en estos últimos tres años ha crecido solamente 2% y en las cajas rurales no han crecido sino han decrecido ¿no? esto es el fly to quality que les contaba ¿no? la gente saca su plata de instituciones pequeñas y las lleva a instituciones más grandes cuando siente temor ¿no? ahora ¿qué ha pasado con las tasas de interés de los ahorristas de los depositarios? el Banco Central ha estado subiendo la tasa de referencia ¿no? que es una invitación al mercado financiero para que suba las tasas de interés y aquí verán ustedes por ejemplo en la columna de más de 360 días a la derecha en el extremo ¿no? en los últimos años en que el Banco Central ha estado subiendo su tasa de interés en el año 2021 de 270 hoy día los depositarios están ganando 640 ¿no? y a 181 días ha subido de 180 a 708 casi 6 puntos ha subido la tasa de interés para los depositarios ¿no? ¿y qué ha pasado para los prestatarios? ¿no? fíjense en la primera fila están los corporativos que son las empresas peruanas que venden más de 300 millones al año ¿no? y ahí ustedes pueden apreciar de que en algún momento por ejemplo en el año 2020 en promedio las empresas más grandes del país conseguían crédito a 2% y hoy día con la subida de tasas la tasa promedio es 9% o sea ha subido como 7 puntos la tasa de interés para las empresas más grandes del país ¿no? o sea si el Banco Central ha empujado a que el costo del financiamiento sea más alto ¿no? y por ejemplo los créditos de consumo han subido de 39% a 49% a casi 10 puntos ¿no? para restringir el crédito y para que menos gente esté animoso de pedir préstamos y salir a comprar y el crédito apotecario ha pasado de 6% a 10% la tasa de interés es muy importante cuando alguien toma un crédito a 20 años ¿no? con tasa fija esto se refleja en la cuota ¿no? y probablemente este es el principal efecto por el cual la venta de vivienda familiar no vaya como quisieran todos ¿no? esta es la calificación de los bancos ¿no? en el Perú aquí están todos los bancos y todos están con grado de inversión o sea grado de recomendación A y B son grado de recomendación pero aquí verán una que se llama Alfin que es el ex banco azteca ¿no? que tiene C menos y B menos que es grado de especulación es el único banco en esta en este sector que no es grado de inversión pero acaba de ingresar Coril con 150 millones de soles a reforzar el banco Alfin ¿no? y seguramente dentro de algunos meses ustedes verán de que esta calificación va a cambiar ¿no? aquí está el 80% de los depósitos del país así que este el superintendente está tranquilo no va a suceder nada grave por lo menos en la banca ¿no? que que es la parte mayoritaria de de riesgo que tiene que hay en el país ¿no? cómo está el riesgo del país lo que se denomina riesgo soberano esta es la calificación de Standard & Poor ¿no? a la derecha verán la bandera peruana que está debajo de de algo que se llama grado de inversión ¿no? que es grado de recomendación y en América Latina solamente Chile tiene calificación A Perú al igual que México y Panamá tienen calificación triple B que es grado de inversión también ¿no? nosotros hace unos meses estábamos en triple B más y nos han rebajado la calificación justamente por digamos este digamos el deterioro del gobierno ¿no? de Pedro Casillo principalmente ¿no? y y hay algunos indicios de que estos desmanes que han habido en estos últimos dos meses están dando alguna alerta de que podrían en el futuro si esto prosigue Perú perder un punto más de calificación ¿no? y estaríamos al borde de entre grave especulación y grave inversión ¿no? cosa que nadie quiere por supuesto porque esta calificación tiene que ver con la confianza que tienen los inversores en el país y con el costo del financiamiento que viene de afuera ¿no? y y estamos en una situación digamos este buena ¿no? para para el país el tema seis es la recaudación tributaria como ustedes saben el Perú el gobierno vive la recaudación ¿no? y y este cuadro nos dice al medio la pirámide de contribuyentes ahí están digamos digamos este divididos los contribuyentes ¿no? según la recaudación que tienen ¿no? y entonces si ustedes ven en la punta de la pirámide en el medio verán de que el cero punto seis por ciento de los contribuyentes ¿no? financian el sesenta y siete por ciento de la recaudación en la SUNAT o sea un grupo muy pequeño de empresas eh paran la olla en el Perú ¿no? si ustedes suman esta esta este primer grupo con este segundo grupo ¿no? este y suman los porcentajes esto da cuatro por ciento y si ustedes suman ese cuatro por ciento ¿cuánto es de la recaudación total del país? es el noventa por ciento de la recaudación o sea un grupo muy pequeño de empresas es el noventa por ciento de lo que ha recado a la SUNAT y de eso vive el gobierno ¿no? y es algo de lo que decía Roque en la introducción ¿no? de algún lado salen las correas ¿no? y parecería que el gobierno no se está dando cuenta de que hay sectores de la economía que son los que paran la olla ¿no? y que y que hay que protegerlos hay que incentivarlos para que se desarrollen por el bien de todos los peruanos ¿no? y entonces acá lo que sigue es una reforma del sistema tributario en el Perú ¿no? pero digamos con tantos cambios que hay en el poder legislativo y ejecutivo es difícil pensar en una reforma tributaria que pueda cambiar ¿no? este esta recaudación ¿no? que está muy concentrada en muy pocos muy pocas empresas ¿no? sin embargo fíjense el año pasado la SUNAT abatió récord de récord de recaudación 16% del PBI fue la presión tributaria y abatió récord de varias decenas de años en el Perú ¿no? y el déficit fiscal el año pasado ha sido 1.9 del PBI y se espera de que ese año sea algo parecido ¿no? este pero miren hacia la derecha ¿no? eh los déficit de los demás países en Latinoamérica ¿no? este Perú está entre los países que tienen los menores déficits fiscales este en América Latina ¿no? este es otro mérito que tiene Perú ¿no? este y bien llegamos a reflexiones finales y les he traído dos láminas de reflexiones finales la primera es del foro económico mundial ¿no? hay un mecenas en el mundo ¿no? que invierte su fortuna para hacer un foro todos los años se reúnen en Davos o en alguna en alguna parte del mundo se invitan a los a presidentes a a ministros a la a los empresarios más grandes del mundo se va por invitación ¿no? y ellos tienen equipos de estudios económicos ¿no? y este esta lista es la de riesgos más graves para Perú en los próximos años y esto fue anunciado el año pasado ¿no? a comienzos de año ¿no? y decía lo siguiente ¿no? de que Perú tenía un riesgo el primero colapso del estado conflicto interno ruptura del estado de derecho o erosión de las instituciones o golpe militar o inestabilidad regional o global ¿no? fíjense hecho esto anunciado hace un año era imposible ningún peruano pensaba en un colapso del estado ¿no? ninguno ¿no? o que hayamos tenido un conflicto como lo como la la que hemos tenido estos dos últimos meses era impensable ¿no? pero fíjense ¿no? qué razón tenía este equipo que investigó cuáles eran los riesgos más graves para el país ¿no? también el segundo dice estancamiento económico prolongado es lo que comentamos de la estafacción ¿no? este crecimiento pobre con inflación relativamente alta ¿no? ese es un riesgo probable para Perú sí para América Latina y el mundo también tres crisis del empleo y medio de subsistencia sí si crecemos al 2% este año indudablemente va a haber digamos mucha gente desempleada ¿no? y buscándose la vida ¿no? en el mercado cuatro es un tema que hay que preocuparse ¿no? así como en el Perú hay ricos y hay pobres la próxima diferencia marcada va a ser entre aquellos que están en el mundo moderno que tienen televisión tienen teléfono inteligente están conectados a internet y una gran mayoría de peruanos que no tiene teléfono inteligente no sabe que es internet no está en el mundo moderno eso sí puede ser un tema muy importante y se está abriendo una brecha digital no solamente en el Perú sino también en el mundo pero en el Perú es mucho más marcado ¿no? y eso puede crear una brecha peor que la brecha entre ricos y pobres ¿no? cinco hay una preocupación que mencionó también este Roque al empezar el hombre está preocupado del daño ambiental especialmente de la contaminación del aire que produce el calentamiento global ¿no? y hoy día estamos viendo cambios climáticos importantes estamos viendo cómo se congelan los nevados y los polos en el mundo y cuál va a ser la disponibilidad de agua fresca en el futuro y cuáles son los pronósticos de zonas desérticas y de grupos humanos que están emigrando de una zona a otra zona por falta de agua ¿no? y creo que este es un tema importantísimo ¿no? que hay que comenzar a amasar y por último la proliferación de la actividad económica ilícita ¿no? en el Perú tenemos comercio ilegal de madera tala de maderas este minería informal narcotráfico que hacen mucho daño ecológico y hacen mucho daño a la actividad normal a la actividad lícita ¿no? porque hay una función de blanqueo del dinero y muchas veces ese blanqueo del dinero se hace a través de empresas y entonces hay empresas que son las normales las que trabajan con margen y hay empresas que compiten que no les interesa el margen lo que les interesa es el blanqueo del capital ¿no? y entonces empiezan a quebrar empresas ¿no? porque no pueden competir contra empresas que están trabajando sin margen y cuya finalidad es lavar dinero ¿no? y entonces comienza a trastocarse las economías y cuando estas economías empiezan a tener poder político y se infiltran al ejecutivo al congreso ¿no? este las cosas se vuelven más graves ¿no? y ustedes verán en América Latina gobiernos que protegen el narcotráfico y que viven no del narcotráfico ¿no? y de otras actividades ilícitas ¿no? y entonces hay que preocuparse de esto y para finalizar quería finalizar con esta lámina de Charles Darwin que vivió en los años 1800 ¿no? este fue pues un científico que desafió al mundo en 1800 diciendo que el hombre provenía de un animal de un mono ¿no? eh era una blasfemia en ese momento pero parece que tenía razón ¿no? y él tuvo una frase fíjense en 1800 que dice no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente sino la que responde mejor al cambio ¿no? hoy día la información y el conocimiento como elemento clave de éxito ha cambiado a la creatividad a la innovación ¿no? que son los motores de cambio hoy día y que son los dos elementos más valiosos digamos en el éxito de los países y de sus empresas ¿no? y entonces hoy día digamos se está transformando digamos todo el aparato productivo y se está valorando la creatividad y la innovación sobre la información y el conocimiento y por supuesto sobre las máquinas y la tierra ¿no? bien esta es la conferencia que había preparado muchas gracias por la invitación y dejo de compartir entonces ok mucho este muy explícita tu presentación iría hacerte una pregunta si bien se tiene variables exógenas y siendo Perú un país con una riqueza mineral que se exporta como concentrado es decir a nivel de materia prima ¿tú consideras que debemos de darle valor agregado a estos concentrados a través de establecer construir diseñar refinerías en el Perú partiendo del respeto al medio ambiente es decir ya exportar metales ¿cuál sería tu consejo? y fíjense yo estuve en un operativo allá por los años 90 había una una cosa irracional no sé si lo hacen a propósito o o simplemente es algo irracional que nadie se da cuenta ¿no? pero Perú es un productor de oro por ejemplo ¿no? y se el oro informal dicen que es que se contrabandea suma tres mil millones de dólares al año los estudios el narcotráfico es más o menos se calcula mil doscientos millones al año o sea el oro informal es el doble del narcotráfico ¿no? y poca gente se preocupa de eso ahora Perú es un productor de oro pero no es un productor de joyas y en el Perú nadie ahorra en oro cuando el Perú podría digamos ser digamos montarse un sistema de barras ¿no? de ETF de montones de cosas ¿no? relacionadas al oro ¿no? y entonces un joyero peruano no puede comprar oro no podía comprar oro en el Perú porque si compraba oro a una mina tenía que pagar IGB y a la hora en que exportaba esa joya no tenía cómo deducir el IGB fíjense lo irracional del tema ¿no? y y en el Perú no hay bóveda para digamos eh depositar barras de oro solamente el Banco Central tiene porque el oro tiene una una densidad un peso específico muy alto se necesita bóvedas con cimientos muy especiales ¿no? que no no las hay en el Perú ¿no? y entonces hay que construir infraestructura ¿no? pero así como les digo ¿no? este de que habiendo oro en el Perú no hay joyas no hay joyero no hay una industria de joyeros importante ¿no? algo se ha hecho en Cajamarca últimamente igual los minerales se se producen algunos se concentran y otros se exportan en este mezclado ¿no? este con con barro ¿no? y y mejor sería darle valor agregado ¿no? ahora eso requiere pues de que haya mayor inversión ¿no? en el sector pesquero por ejemplo se exporta harina de anchoveta pero es mejor digamos convertir la anchoveta en una conserva ¿no? y entonces se le se multiplica digamos el valor agregado de una cantidad importante ¿no? y esto esto es una tarea de los empresarios peruanos ¿no? el darle valor agregado a los a los este minerales que Perú produce y Perú es un gran exportador de cobre de zinc de plomo ¿no? y próximamente litio probablemente ¿no? el Perú como ustedes saben en la zona de Puno hay una empresa canadiense que ha descubierto un yacimiento de litio el primer anuncio fueron dos millones de toneladas la tonelada vale diez mil dólares ¿no? y es un elemento escaso y muy preciado en el mundo ¿no? justamente las baterías de los carros de los automóviles eléctricos necesitan digamos baterías de litio ¿no? y entonces tenemos una riqueza inmensa por explotar y tenemos que pensar en valor agregado ¿no? entonces se está conversando con alemanes y chinos que son los que tienen la tecnología mejor para convertir ese mineral en un producto industrial ¿no? pero eso ya nace digamos con un mineral nuevo ¿no? y pero sí hay que hay que incentivar a que Perú digamos esporte valor agregado ¿no? este acá tenemos una pregunta dice ¿cuál sería su consejo para reducir la brecha digital y sobre todo en las zonas rurales desde inversión pública y privada o obras por impuesto? bueno todo ¿no? las dos cosas ¿no? y yo creo que así como la educación es gratuita ¿no? yo creo que todos los niños del país deben tener una computadora ahora es tan barato ¿no? se hizo un esfuerzo para dar una computadora que valía como 200 dólares a cada alumno ¿no? pero creo que eso los coloca en la modernidad ¿no? hay que hacer que el internet sea gratuito ¿no? y hay que correr digamos rápido toda la el sistema de antenas para lograr 5G la tecnología 5G en el país ¿no? y eso es como construir carreteras modernas ¿no? para poder unir digamos a través de internet todo el país ¿no? y entonces un niño que está pues en en no sé en 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 Chalhuanca ¿no? este pueda digamos tener la misma oportunidad de poder estudiar como lo tiene un niño en el centro de Lima ¿no? la educación va a cambiar de una manera notable en los próximos años y va a ser al revés de la educación que tenemos hoy día ¿no? los futurologos dicen que hoy día los niños van a la escuela a aprender y en la casa resuelven ejercicios ¿no? en el futuro dicen que va a ser al contrario el niño va a aprender en la casa y va a acudir a la escuela para asesoría del maestro ¿no? y entonces los materiales están modificándose sustancialmente ¿no? y hoy día digamos hay empresas en el mundo que están ofreciendo cursos gratuitos hay empresas que ya tienen más de dos mil cursos gratuitos en varios idiomas sobre diferentes temas ¿no? y creo que va a ser muy eficiente eso me gustaría que ustedes lean o vean ingresen a internet y vean la experiencia de Kumon Kumon es un curso de matemáticas que es tan exitoso en el mundo que es la segunda franquicia con más locales en el mundo ¿no? en el Perú no es tan conocido pero es después de McDonald's la franquicia que tiene más locales ¿no? y es una franquicia para enseñar matemáticas ¿no? así que me parece que es la manera más correcta y más rápida de involucrar al mundo ¿no? al mundo moderno y darle las mismas oportunidades a todos los habitantes del país estén donde estén ¿no? acá tenemos otra pregunta ¿tenemos programas de incentivos para potenciales inversores? ¿podría compartir alguna referencia? sí fíjense cuando cuando un inversor quiere ver posibilidad de inversión va a pro inversión en el Perú ¿no? se supone que pro inversión es una entidad del estado han puesto a varios ministros ahí incluido el ministro de economía en el directorio de pro inversión y la idea es de que es el ente promotor de las inversiones en el Perú un peruano que tiene una idea de inversión puede acudir a pro inversión para que está la promoción en el mundo ¿no? y entonces si hay un canal ¿no? que es a través de pro inversión ¿no? si se trata de una de un emprendimiento de estos modernos ¿no? que están revolucionando una startup ¿no? este hay tres universidades en el Perú Pacífico Lautec y Piura que han creado una especie de 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 unidades de promoción de inversiones ¿no? para aquellos que tienen ideas novedosas y que están relacionados a tecnología ¿no? así que por ahí también se pueden canalizar las ideas y ellos se encargan también de promocionar las inversiones y buscar inversionistas ¿no? y COFIDE acaba de implementar una una línea de financiamiento para que financie a fondos de inversión ¿no? entonces está apoyando a digamos a fondos de inversión para que estos fondos de inversión financien los emprendimientos de esta gente que tiene proyectos tecnológicos y que quiere cambiar el mundo ¿no? así que hay canales si hay canales ¿no? y y este y hay que aprovecharlos ¿no? bien este antes que todo quisiera pedir disculpas a los asistentes teníamos como panelista el economista Carlos Adrián pero por temas técnicos no ha podido conectarse y por el tiempo que tenemos este bueno quiero agradecerle que no lo hagan acá ¿no? y a modo de resumen ¿no? si vemos a pesar de la crisis de estas variables exógenas Perú tiene fortalezas lo vemos ahí sus reservas ¿no? a pesar de ello hay oportunidades de mejoras podemos estar mucho mejor siempre y cuando implementemos estrategias como ampliar la base tributaria tener en lugar de tener normas punitivas tener normas motivadoras ¿no? para la minería informal ¿no? ya que usted nos ha explicado la cantidad de oro que se no se declara ¿no? y que no tributa ¿no? y también como no eliminar la corrupción ese es el mensaje que puedo resumir a través de su presentación ¿no? entonces cedo a la ingeniera Lourdes Carreras para la clausura de este evento agradecerte Luis por esta magnífica presentación como siempre encantados vamos siempre por más contentos de tener pues un país fuerte económicamente muchas gracias por habernos acompañado esta noche lo disculpamos a Carlos Adrián por no haber estado con nosotros muy preocupado pero no ha podido conectarse lamentablemente este y a todos los que nos han seguido a través de las redes muchas gracias por estar con nosotros esta noche y los esperamos en nuestro próximo conversatorio de martes 28 de martes buenas noches con todos gracias 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 a gusto hasta luego hasta luego con todos hasta luego chau 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 Gracias.